A la fiesta de su hija, vamos a avanzar, esto se llama el corrido de nada de los corridos solicitados Avanzamos, esto dice En la fiesta de su hija, vamos a avanzar, esto dice En la fiesta de su hija, vamos a avanzar, esto dice En la fiesta de su hija, vamos a avanzar, esto dice En la fiesta de su hija, vamos a avanzar En la fiesta de su hija, vamos a avanzar, esto dice En la fiesta de su hija, vamos a avanzar, esto dice En la fiesta de su hija, vamos a avanzar, esto dice Pero ahí queda complacido con esta fiesta, vamos a avanzar Rápidamente con un papanguito por ahí para la señorita quinceañera Allá haciéndole la invitación Para que le pasen a la pista a bailar, son cordialmente invitados Somos la fiesta norteña, avanzamos, complaciendo ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a puesta norteña. Por acá. la señora Dorfomora y familia. Por acá. Los contrabandistas. Por la facilidad del equipo. Muchas gracias. Saludados. Ahí para verlas. Pero no ya no ven al traje en la planilla. Avanzamos. Esto se llama Poporri Catrina, primo. Para que le baile y le goce. Dice más o menos así, primo. No senten nada. No senten nada. No senten nada. Le mandé un saludo compa click Research. Gitareñ idioma confás. La levi y mi border compa. Io انisine piens changes en la planilla. Te mandé un saludo compa. Le mandé un saludo compa. Con el guitarrero compa. La levi y mi Oftentimes. Me gusta salir a la pan Malija. Aunque se ve mucha vida. Cuando se alista con baile. Se pone muy poco el branding. Me gusta salir a la pan locos. Le mandé un saludo, compa, con el guitarrero, compa Me gusta esa nena, compa Le mandé un saludo, compa, con el guitarrero, compa Me gusta esa nena, compa, la de mi pala, compa Le mandé un saludo, compa, con el guitarrero, compa Me gusta esa nena, aunque se ve muy fácil Cuando se arista con baile, se pone muy poco encima Me gusta esa nena, compa, la de mi pala, compa Le mandé un saludo, compa, con el guitarrero, compa Le mandé un saludo, compa, la de mi pala, compa Le mandé un saludo, compa, la de mi pala, compa ¡Bravo! 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 Mientras yo grita yo te seguiré Crescindo te bailar y te llevaré de cielo de mi árbol mi cumulo de mi casa dare cluesiver a fortES que la vecina me puede resolver 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 y bailen this made up Buenas noches para los besos, no olviden ya Música Las flores que te llevaban se entregaron ya en semana y en día Y guardando amor por mí Toda la década que habíamos entrado la dejado abandonada como tú lo hiciste a mí Y ya nada más descansar, ven de encima si no te vas Música 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 ¿Tú tienes que olvidar que me quisiste? Si yo ya me perdí, me iré muriendo. Tu amor es el aliento de mi vida, yo calmo con amor tus ansiedades. Tenemos muchas cosas en el mundo, tan solo nos separan las edades. El ser mayor que tú me pones triste, muy pronto mi amor será tu dueño. ¿Tú tienes que olvidar que me quisiste? Y yo de amor por ti me iré muriendo. Por si no lo sabía, te has vuelto en mi vida, una necesidad. Recordarte que nunca, ya es indispensable, ver en mi cada vez más. Señalame en las horas, esperando encontrarme. Con tu dulce vida, un mirar que me gritan, en silencio las cosas, que jamás en tu boca yo he podido escuchar. Por eso te amo, quiero ver de tus labios, que yo soñé en tu vida, lo que has alejado. Por si no lo sabía, yo te estaba esperando, y más en ti ahora, sé que ya te he encontrado. Por si no lo sabía, cada vez más te extrajo. Por si no lo sabía de ti, estoy enamorado. Por si no lo sabía, te has vuelto en mi vida, una necesidad. Recordarte que me gustas, ya es indispensable, en mi cada vez más. Señalame en las horas, esperando encontrarme. Con tu dulce vida, por mirarte me gritan, en silencio las cosas, que jamás en tu boca. Por si no lo sabía, yo he podido escuchar. Por eso te amo, quiero ver de tus labios, que yo soñé en tu vida, lo que has alejado. Por si no lo sabías, yo te estaba esperando, y más en ti ahora, sé que ya te he encontrado. Por si no lo sabías, cada vez más te extrajo. Por si no lo sabías de ti, estoy enamorado. Por si no lo sabías de ti, estoy enamorado. Por si no lo sabías de ti, estoy enamorado. Dice un disco amarilín, con el precio y con el cariño Pero yo la carta recibí, dice no me ya había fallecido Pero yo la carta recibí, dice no me ya había fallecido Yo como era tu amigo, sincero verdadero Por eso yo le pido, ahora que está en el cielo Yo como era tu amigo, sincero verdadero Por eso yo le pido, ahora que está en el cielo De recoger alma de un ser que ha fallecido La terca con él, para su santo reino De recoger alma de un ser que ha fallecido La terca con él, para su santo reino ¿Sabor? ¿Sabor? Y que era tan buena, todo el mundo la quería Para mí, sincero verdadero Desde que supe la muerte de ella Para mí, sincero verdadero Desde que supe la muerte de ella Yo como era tu amigo, sincero verdadero Por eso yo le pido, ahora que está en el cielo Yo como era tu amigo, sincero verdadero Por eso yo le pido, ahora que está en el cielo Que recoge el alma de un ser que ha fallecido La terca con él, para su santo reino Que recoge el alma de un ser que ha fallecido La terca con él, para su santo reino La terca con él, para su santo reino Pero ahí quedaron estos semitos por acá De traileros de Londo, pero vamos a avanzar Con algo de lo que está solicitando Por acá, por la raza chiquilla Primo que está solicitando Primo que está solicitando Primo que está solicitando ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La próxima. Gracias. En este. Los contrabandistas. Los contrabandistas. ¡Los contrabandistas! Los contrabandistas, los contrabandistas. ¡Los Contrabandistas! ¡Ay, Adolfo! ¡Los Contrabandistas! ¡Muy contestará, Tommy! ¡Los Contrabandistas! traveled, te adormentes. Por siempre te voy a amar, no se que seré color. No se lo que no es amor, tu seré mi corazón. Si me pone condición, si te sirve de amor Traer yo te lo di, si no y no te va Me pones el brazo del destino Si buscas tu a mí, soy el destino Hoy tu amor se ha convertido La fuerza que ahora es mi destino Eres especial Con ti yo quiero estar Te adoro entera Por siempre te voy a matar No sé qué seré tu amor No sé qué seré tu amor Puse en ti mi corazón Si me pones en condición Sin decirte que no Al contrario te lo di Sin ningún temor Puse en la habitación A la mente de la pizza Pesejando los 15 años Las 15 primaveras de Karina Mola Muñiz Felicidades para su familia Y el salón para todos los cabellinos Que hacen posible esta pieza Avanzándole ya estoy seré Y un saludo para las intercas carón Para la gente a las cholas Saludos 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 y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Acompañando en esta ocasión. Acompañando en esta ocasión. Saludos a César Rosa de la Chona. A todos los monos y a Solicé. En Chihuahua lo agarraron sin tener ninguna razón y después lo torturaron sin tenerle compasión. A su amigo lo enseñaron y abordaron el avión. Acompañando en esta ocasión. Todo lo que le habían hecho. Que con pinzas machacaron. Acompañando en esta ocasión. Y que estrellaría el avión. Aunque muriera por el sol. En la torre de control. Todo aquello se grababa. Se oían gritos de terror. Y unos hombres que lloraban. Y unos hombres que lloraban. y los hombres que venían de advice. Y unos hombres que lloraban de coleg assemblediciones y alertaban las aplicaciones de la noche. Y unos hombres que lloraban. Y unos hombres que lloraban. Y unos hombres que lloraban. A ti ya no contestó, ahora vamos a estrellarnos Yo también tengo mujer, y se quedará mirando Dijo adiós a sus amigos, camaradas de aviación Y después allá en el cerro, se estrelló con el avión En Chihuahua y Sinaloa, eran recuerdos de amor Vale, pues, como te viste que nunca cantamos Por ahí tratamos de conocer para todos los Mora, la raza de conejos Vamos a continuar por aquí con lo siguiente para todos ustedes Avanzamos por aquí, ¿qué dice el patrón? ¿Cuál es la que quiere? Adelé, para la raza por allá de la Cieneguita, el saludo Saluditos para ustedes Le preguntamos que cuál quiere, por aquí al jefe ¿La que sea? Ah, por ahí con esto Arritmo de polquete, se llama el corazón de Texas Por ahí con el papá, la quinceañera, le damos un saludito Y pues bueno, por aquí tratando de conversar con todas las peticiones La jaula de oro, por aquí también está solicitada la gente Por aquí los conejos, poco a poquito Bastantes temas mis amigos Y un buen relato por aquí con ustedes Avanzándole al ritmo de polquete, se dice ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Sobres! 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 Los chavalentores de Armadero, de Armadero Rodríguez. Música Yo tenía mi casa de ver, con una cinta morada, con una cinta morada, yo tenía mi casa de ver. Y como era yo no sé, de lo de a mi frente a más, de lo de a mi frente a más, de jugar a jugar. Y como era yo no sé, de lo de a mi frente a más, de lo de a mi frente a más, de jugar a jugar. Música Y como era yo no sé, de lo de a mi frente a más, de jugar a jugar. Y como era yo no sé, de lo de a mi frente a más, de jugar a jugar. Música 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 ¡Gracias por ver el video!